Comunidad de las Aguasumayal Aguasal es un tema que usted conoce, porque ya se han dado visitas, hay quejas y hay una situación que ustedes manejan de la situación del agua en esta zona. Entonces, estas comunidades están padeciendo grandemente la situación del agua. Sabemos que esto es abastecido de las represas de Coaba y hay varios ingredientes que a la verificación que se ha ido haciendo, parece que pueden estar incluyendo, incluyendo innegablemente la sequía, ¿verdad? Entonces, estas organizaciones, que ellos son representantes de las diferentes organizaciones, se han estado reuniendo, dándole tratamiento al tema y dentro de ello esta visita a los fines de ver las alternativas y las posibilidades de resolver el tema del agua allá, en esa zona de las Aguasumayal Aguacal. Entonces, Luis Gerardino, que es uno de los voceros de la Junta de Vecinos, y Orlando Comprez y otros, pues, le dejo para que sean ellos que le han dado tratamiento al tema, le aborden. Luis Gerardino, como usted sabe, buenos días, buenos días a la prensa. Estamos aquí una vez más por petición de la comunidad. Nosotros nos negamos a venir por la situación de que ya hemos realizado muchas visitas a esta institución y realmente no hemos visto la solución del problema que nosotros tenemos del agua. Entonces, nosotros estamos aquí por última vez para que usted, como encargado de resolver la situación, proponerle que se haga en conjunto una revisión de las Aguasumas también de la toma de esa tubería, porque ya sabemos las necesidades, ya sabemos los problemas que tenemos. Pero nosotros tenemos datos que quizás ustedes no lo tienen y no lo manejan. conocemos avería que quizás ustedes no la tienen y no la manejan y en otras ocasiones hemos planteado que se haga una revisión desde arriba hacia abajo de la tubería para buscarle la solución al problema y no se ha hecho, si no se ha hecho en alguna parte específica entonces esa es la parte fundamental que nos trae aquí o involucrar a la comunidad para que este problema sea se resuelva de manera más fácil porque nosotros conocemos el problema y estamos dispuestos a colaborar y ayudar para resolver el problema y no hemos visto la disposición hasta este momento de buscar la solución